¡Suscríbete al canal! Tengo 20 segundos para explicar la situación ¿Por qué hay un cronómetro? Porque estamos haciendo una misión de llevarme esto aquí y llevarme esto allá En el cual hemos encontrado una espada rota Y para arreglarla teníamos que conseguir arreglar la vista 1 Y entonces los ingredientes Es esa rana que se la tenemos que dar a este señor Para que nos dé las gotas Para que el otro nos pueda arreglar la espada Venga, se lo doy ya, no suframos más ¡Oh, guau! No había visto un globo ocular Desde que el dominio Zora se congeló Ah, tengo que poner más voz de viejo Estos globos oculares Son deliciosos Esta noche freiré globo ocular Por primera vez en mucho tiempo Globos oculares Estamos hablando de los ojos de una rana Que parece viva todavía Será estupendo Por favor, dale las gracias al rey Zora ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es para hacer gotas oculares a vigorón? ¡Oh, qué desilusión! Deberías haberme lo dicho antes Deberías haberme lo dicho antes Ya se nota un poquito en cosas como esta El tono un poquito oscuro Que yo creo que fuera más en... En... De las máscaras mayoras más Aquí tienes Esta medicina no tiene ningún conservante Así que no durará mucho a esta temperatura Corre lo más rápido posible A la montaña Muerte, eres joven, puedes hacerlo Y él como sabe a quién se lo tengo que llevar Si yo no le he dicho para quién es Bueno, bueno, pues ahora le tengo que llevar ya las gotas de pisa al vigorón Ah, me anda un minuto más Cuatro, vale Porque es que creo que no puedo utilizar teletransporte Y que ese es el tema por el que es esto jodido Así que otra vez nos cogemos Y esta vez sí que es un transporte bastante largo No es mal que me han dado cuatro minutos en lugar de tres Venga, vámonos Tenemos que cruzar el campo de Hyrule Pero no que me pares por esas chorradas El campo de Hyrule enterito lo primero Venga Y entre otras cosas, claro Luego tengo que cruzar Kakariko Y subir entero hasta la montaña de la muerte Que no es mal que tengo el camino un poquito despejado Pero no es trivial el viaje Espero llegar a tiempo Porque ya yo creo que es de los últimos pasos Y conseguimos acabar esta quest secundaria Que empezamos en el último capítulo En el que sospecho que se oía mal el volumen Porque no obtuve el... O sea, tengo un headset Que se puede subir y bajar el micro Y lo tenía subido en lugar de bajar Porque soy así de especial a veces Entonces... Lo que pasa es que, claro Me da pereza volver a repetir todo el capítulo Con esta mierda secundaria De ir pa'lante y pa'atrás Así que... Lo siento si os lo he subido con mal sonido Supongo que habré puesto algo en el montaje del vídeo También los estoy jugando seguidos O sea que me he dado cuenta al empezar este capítulo A la bájate Y tenemos... Dos minutos y medio Para llegar a la cima de la montaña de la muerte A hablar con este señor Espero no perder mucho tiempo Por aquí dentro de Kakariko A ver si salgo de Kakariko antes de dos minutos Y tengo dos minutos para subir la montaña O no estaría mal Yo creo que puedo salir un pelín antes de los dos minutos Pero no te creas que las tengo muy claras No, no... Venga, tú puedes Vámonos Venga, vámonos Sí, venga He arañado y diez segunditos Respecto a lo que tenía planeado Así que bien Y aquí hay que subir y subir y subir A lo mejor estoy pensando Igual que antes en... Donde las... Estoy pensando si me puede servir de algo Este que tengo aquí Y que note otra cosa Ah, vale, vale Pensé que tenía un bicho encima Ah, mire, me llevaba más adelante Podía haber ahorrado todavía más tiempo Pero bueno, yo creo que sí que hemos ahorrado algo Me da igual el palo, Navi Me das igual y tú Me da igual todo Yo solo quiero llegar deprisa A donde tengo que llegar Venga, minuto y medio Para ir por el desfile de piedras Básicamente Ah ¿Por qué no has saltado? Si el salto es automático Coño, ¿qué hay que hacer para saltar? A ver, no tengo botón de saltar Ah, tengo que hacer algo No sé Pero a lo mejor me ha hecho perder el tiempo justo Ah, bueno, ahí hay una entrada Que paso ahora mismo de ella Un poquito justo, vamos Hay que bajar todo esto Y subir aquello con las arañas Uf, 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 uf Bueno, no me han caído meteoritos como la otra vez Pero sigo teniendo el problema de las arañas Puedo intentar Esta que es fácil, cargármela Corre Yo creo que sí que nos da tiempo Pero no hay que fliparse mucho No Ahí Vale Y la última no la voy a matar Ya Veremos cómo me apaño para esquivarla Que no me tire Mierda Mierda Uf, uf, uf Corre, 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 corre Hay que conseguirlo como sea No Mierda No me ha visto Ahora sí me ha visto Me voy a atacar He caído aquí Corre, 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 corre No me va a dar tiempo por Por No, joder Si me vuelves a tirar ya sí que no Ah Tenía que haber cogido el arco Y haberme la Quitado del medio Algo así Y tengo que volver a empezar desde aquí No me jodas Por lo menos me han vuelto a traer aquí Pero Otra vez desde aquí O sea, tengo que hacer seguido Lo de la rana y lo otro Bien Vale Uf Qué rollo El par de saltitos Ese es que he perdido ahí De De Cuando he intentado subir ahí Y la flor esa me podía dar un poquito más de recorrido Yo creo Cachis en la mar Bueno, venga Esta no me preocupa Si se ha quedado Epona Donde yo la dejé aquí Al final del río Esta no me preocupa Me preocupa la otra Porque Uff 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 Qué rabia Sí, yo creo que ahí me voy a poner el arco Voy a matar a A todos los bichos Para que ninguno me toque las pelotas Pues si ese bicho Yo pierdo Diez segundos En apuntar y matarlo A mí me da tiempo a llegar Porque me ha tirado como tres veces al suelo Vámonos Venga, vámonos 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 átomos Vámonos átomos 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 á Venga Esta vez me preocupa menos Porque tengo más tiempo Vale Este viaje no es el que me preocupa a mí Le voy a dejar de dar para que me dé a Zanora y sus nietos para saltar la valla aquella Vale, me quedo al menos con estos Cago en la puta No debí irlo bastante rápido Me va a sobrar tiempo, entonces no me torturo tampoco Que lo mismo podía haber Vale No hay problema, eh En la última vez me sobraron como 40 segundos Entonces Voy a intentar arañar aquí todo lo que pueda Entre otras cosas Voy a hacer ahora Lo de aparcar a Epona Mirando ya otra vez Para aquí Ahí Vale No, te tengo que dar con el botón de la... ¿Cómo que no? Ahora sí Lo doy dos veces seguidas a lo mismo y una vez me dice no Y la siguiente que sí Bueno, en fin Que sí No me dejas pasar rápido esto Que ya lo hemos leído antes Se iré robo cular por primera vez de mucho tiempo Dale las gracias a Reizor Que no, que no es para comer No te la vas a comer Sabiendo además que no es la primera vez que paso por aquí Me deberían dejar pasar estos textos Bueno, por lo menos dura más que el ojo Sí, no sé cómo sabes que... Muchas gracias No te líes Venga, eh No podemos perder tiempo en tonterías Ya, pues tampoco la he dejado tan bien encarada como yo pensaba Antes se me ha medio parado intentando bajar esto A ver si por aquí Macho Es que qué... Pero qué mierda te pasa Le pone a por dónde mierdas quieres ir Por ahí bien Venga Pues este tipo de cositas Ya habéis visto que antes me han faltado muy poquitos segundos Pueden ser clave, eh Saltamos Saltamos ¿Dónde está el hueco? Aquí, ¿verdad? Venga Tengo que llegar al puente A ver, recupérate ahora en bajada No te me pares aquí, gracias Me he parado un poquito antes de tiempo Pero debajo, bájate Antes he salido del pueblo en 2.10 No creo que haya mejorado el tiempo hasta aquí Así que vamos a tener que mejorarlo en otros sitios Bajándome un poquito después de la planta Tiene buena pinta de que voy a adelantar un poquito Y ahora sí que están los señores estos Que yo les quería antes dar la sierra Y no estaban Lo mismo, claro Se habrían ido a comer o lo que sea Que este juego tiene sus tiempos Y claro ¡Vámonos! Dos días Sí, sigo en los mismos tiempos que antes Lo único es que no voy a hacer la tontería De antes de intentar pasar Que es que lo he hecho una vez Es lo malo ¿Sabes? Que lo he hecho una vez Que antes Cuando he tenido que subir por primera vez eso Porque me lo he bajado tonto ¡Ahí va! Si es que me llevo hasta aquí Y me ahorra los saltos ¡Joder! Pues ahí sí que he ahorrado muchísimo tiempo Vale, guay Guay, guay Vale Vale, estos dos primeros los puedo matar Con lo que tengo antes Vale, una menos Espera, es que tengo aquí una Tengo que enfocar a que... Vale, pues Vale, no te subas Venga, ahora Me pongo el arco Coge un poquito de visión Y vamos allá Venga, tomar vientos Y tengo 50 segundos Para subir tranquilamente Sin bichos Así ya nos... Espero no tener ningún problema Y que esta vez sí que consigamos esto Cojona Guay, bicho Ya está Mira cómo está con los ojicos Pues hemos llegado De verdad Me has traído las gotas Estoy aliviado Voy a usarlas ahora mismo No he entendido estos planos Mientras es hecha... Si mientras hecha la gota Planos de escenarios vacíos Para una razón ¡Guau! Esto es estimulante Funciona muy bien Ahora puedo volver A mi negocio de cuchillos Mi trabajo no es consistente Así que te daré esto Para que no lo olvides Después de unos cuantos días Regresa Espero muy pacientemente El título de reclamo De una espada Hecho en piedra Porque son así de chulos Entonces ahora tengo que esperar Unos cuantos días Para esto Lo bueno es que podemos Nosotros acelerar el tiempo Con la canción del sol Vale Derecha, abajo, arriba Derecha, abajo Derecha, abajo, arriba Vale Así podría hacer noche Vale, ya es de noche Ahora la vuelvo a tocar Y sería de día ¿No es de día? Sí, ya está Ahora Ya lo tienes Aún no Oye tú Eres impaciente No te preocupes No te preocupes Esto es gratis No te preocupes Lo está costando Vale, ya es de noche Amanece por favor Amanece Amanece Tenía que haber ido Con no hacerlo delante De sus narices Pero vamos O a lo mejor Esto no funciona Día, por favor ¿En serio? ¿Qué le pasa a nadie? Esas botas de hierro Parece que pesan una tonelada Con esas botas puestas Podrías caminar por el fondo del lago Sí, eso ya sé Lo que tengo que hacer No sé Voy a intentar Tocar la canción Por otro lado A ver si era simplemente Porque lo he hecho Adelante de sus narices Ahora que es De noche Y el bicho está durmiendo No se me queda mirando O sea que Vale, lo mismo Esto cuenta como el primer día Si yo hago De noche fuera Vale Vamos a intentarlo ahora Es que lo mismo Delante de él Justo no ha funcionado Le tengo que Haber dejado solo Que no se esté asomando Que es como muy descarado eso Esta espada Es mi mejor trabajo Vale, ya está Por fin me dan La espada Vigorón Esta fue forjada Por un maestro herrero Y no se romperá Guay ¿Y qué hago? Me la equipo aquí Hostia, es ya la de nivel 3 O sea, es la máxima espada Que puedo tener Entiendo Vigorón, maestra y kokiri Pues mejor que la maestra Ah, pero mira Va a dos manos Entonces a lo mejor Me puedo llevar el escudo Sí, sí, llevo escudo Pero cuando ataco Ya no O sea, la tendría que guardar Guardar Y ya entonces Me puedo defender Con el escudo Vale Pero vamos Que esto tiene que pegar Unas hostias Que lo flipas Y si hago una de estas Pues ya El recopetín En fin Me voy a intentar Bajar un poco rápido De aquí Para volver a coger A Epona Y yo creo que nos vamos A ir hacia el lago Y vamos a intentar Entrar al templo Yo creo Que yo creo Que lo intenté una vez Y no sabía entrar A ver si se me ocurre Ahora como entramos Pero sigo teniendo El reclamo A pesar de que me han dado La espada Ahora que lo veo Pues Yo que sé Ponme Esto ahí Y ponme esto ahí Ah no, mira Quiero tener esto también Venga Vamos súper potente ¿Aquí qué hay? ¿Habrá una de estas de hadas? Vaya Una vaca ¿Hay cosas tan random En este juego? ¿Por qué hay una vaca? Pues porque sí Vamos a seguir a este señor No, de hecho Lo mismo es buena idea Seguir el atajo De la flor Aunque me cueste Una pequeña hostia Pero Creo que vamos a ahorrar Terreno Tira Y Pa' abajo ¿Estás a una hostia? Pues bueno Nos vamos a ahorrar Un trozo de camino Que le importa Oye ¿Y si probamos la espada? A ver De una sola hostia Pues muy bien Oye Claro que Si te dan ellos Antes de que tú Le desayas Me atropella ¿Desde cuando caes tú Hasta tan abajo? Vale Pues hoy hemos acabado La misión De la espada Vigorón Creo que voy a llamar Así al vídeo Espada Vigorón Vale Por aquí Ya tengo A Epona Y con eso Ya puedo ir al Que luego Nada más que entre Al lago Seguro que viene El tío este misterioso Me enseña una canción Para llegar al lago Con la canción Que digo Pues aparece Donde estoy Y me enseñas La canción Directamente Porque para que me enseñes Una canción De un sitio Al que me ha costado Mil demonios llegar Pues me vendría mejor Que me la enseñases Antes de los mil demonios ¿No? Pero de verdad Sois ayudas Pero a medias Estás muy bien Para opcionales Que me vinisteis Ahorrando juegos Venga Vamos que tú puedes Ay Epona Que se queda sin gasolina Ay Que rollo más tonto Porque esta además No te la salte Mira que es bajita Vale Pocas teorías Tecno Perfecto Uff Ahora a ver Donde dejo Ya esta señorita No sé si intenta Recorrer el puente Con ella Hasta el final Del puente Con dos cojones Luego la tendré Que venir Bueno La puedo siempre llamar Me puedo ir a otro sitio Y llamarla O sea que Cuanto más Me ahorre mejor Ala bajémonos Si es que aquí Es donde voy a venir Como me enseñen la canción Si es que está clarísimo ¿Qué te pasa? Estás en verde Pero no sé Qué me quieres decir Nabi Cuando el agua Llena el lago Dispara la luz De la alba Yo puedo llegar Hasta allí No, no me da Ya Es que lo de llenar El lago Si no hay agua En fin Vamos a ver Si conseguimos Entrar por la puerta Del lago Con Ah, lo que no sé Ah, dispara la luz Ahí hay una cosa verde Puedo intentar Disparar esa cosa verde Con algo Vamos a ponernos Las botas De hierro Que además de ser botas Son una especie De traje de buceo Que te permiten Te permiten Resistir más tiempo Bajo el agua Vale, entonces Si por ejemplo Yo te disparo a ti Ah, vale Así es como se abre Pues esa cosa No la había visto El otro día Pero bueno, mira Nos ha hecho que hagamos Esa Secundaria Aquí me tendré Que quitar las botas Creo que esto Lo mejoraron En el 3DS Porque se podía Directamente en la pantalla Ponerte y quitarte Estas botas Sin tener que meterte Todo el rato Al menú Y se ve que eso Pues es como algo así Como lo que te dedicas A hacer todo el rato Aquí dentro Templo con estas cáusticas Mira que re bonito Este templo Y ya veo que si Hay cosas ahí abajo Cosas arriba Un bichico por aquí Un bichico por allá Voy a matar este par de bichos Y creo que lo voy a dejar No me voy a profundizar mucho Hoy En esto Ya Pero es que así Solo lo paralizo Eso tenemos Muchito Y a ti Que te he visto Vale Pues ya estoy viendo Que hay Caminos por arriba Y por abajo Que tendré que ponerme Y quitarme las botas Allí estoy viendo Otra que no sabemos Para qué sirve ¿Qué me quieres decir Con eso Navi? Hay un símbolo Como de Celda Y de trifuerza Aquí hay una con llave Y la de abajo También tiene llave Y juraría Que todavía más abajo Cosas Y por aquí Hay algo que disparar Y otro camino Más abajo Vale Bueno Pues yo creo Que habiendo echado Un vistazo Al templo del agua Así un poquito Esta cosa de aquí Tampoco sé si sirve Para algo Lo vamos a dejar Para otro día Así que nada Nos preparamos mentalmente Y la semana que viene Empezamos el templo del agua En la Ocarina of Time De Legend of Zelda Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto Lo bonito que es moverse Por un mundo 3D Que es la gran novedad Se ha pegado con la Pared Ay Pero pasa por un agujerito Muy bien Hostia Que también hay soldados Escondidos bajo la hierba Con mala joya Eh 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 Y ahora A la Ocarina Está중ا No Suscribete